Es tu culpa, Centurión. Señor, ellos te estaban custodiando. Esto lo vas a pagar muy caro. Vamos, soldados, que se hace tarde. Tienes que tú, personalmente, traerlos. Vamos, cállate. Vamos, cállate. Vamos, cállate. Vamos, vámonos. Vámonos. Camina. Camina. No te vas a escapar. ¿Qué lo tiene, señor? Acérquelo. Vamos. Tráiganme a Jesús. Mérate. Vamos. ¿A cuál de estos dos hombres quieren que deje libre? ¿A Barrabás, el asesino? ¿O a Jesús, llamado el Mesías? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡A Barrabás! ¡Silencio! Os pregunto una vez más, ¿a cuál de estos dos hombres quieren que deje libre? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡Silencio! Eres libre, puedes irte. ¡Suéltelo! ¡Silencio! 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 ¿Qué hago con Jesús? ¡Que se vive! Solo una voz se alcanza a escuchar en defensa de este judío, la de mi esposa Claudia, agitada por un misterioso presentimiento. Poncio, escucha mi aviso Nada hagas contra este justo He padecido sueños por su causa Y sé que es inocente ¡Credo es de muerte! ¡Credo es de muerte! ¡Silencio! Soltaré a este hombre después de azotarle ¡Centurión! ¡Sí, Pilato! ¡Que se cumpla mi orden! ¡Llénselo! ¡Vamos, güeyes! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Quebrate la sangre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Desnudarle! ¡Ya te lo da, Jolina! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, desdúnelos! ¡Ustedes son los dos más fuertes! ¡Vamos! ¡Ven a los tirajos! ¡Que salten la piel! ¡Que corran la sangre! ¡Más duro! ¡Más fuerte! ¡Quédate! ¡O sí, mira! ¡A ver! ¡Que vuelan! ¡Ándale! ¡Vale! ¡A ver! No quedó en él parte sana. Desde la planta de los pies hasta lo más alto de la cabeza. ¡Basta, basta! ¡Te dije que lo lastigaran, no que lo mataran! ¡Lejántalo! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Silencio! ¡Gracias por ver el video! 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 Señor se pido, ¿quiénes son mis culpas para que llores tu onda? Perdóname, Señor. Me matiré al Señor en todo momento. Mis labios no cesarán de alabarte. Y mi alma se regocija ante tu presencia. Que me oigan todos los humildes y se alegren juntos conmigo, porque el Señor está con nosotros. Alabemos y bendigamos su santo nombre, todos juntos. Bendita sea el Señor. Jesús Nazareno, rey de los judíos, condenado a muerte de cruz. Abrí paso, Jesús Nazareno, rey de los judíos, condenado a muerte de cruz. Abrí paso, Jesús Nazareno, rey de los judíos, condenado a muerte de cruz. Abrí paso, Jesús Nazareno, rey de los judíos, condenado a muerte de cruz. Abrí paso, Jesús Nazareno, rey de los judíos, condenado a muerte de cruz. ¡Vamos, vamos! Jesús, hijo de David, otra vez ha llevado en tierra. Lo era. ¡Has dicho! ¡Como cordero iba por su edificio! ¡Has clarón de dolores, no ha mentido en tu boca! ¡Hijas de Jerusalén! ¡Nadie defendió tu causa! ¡Hijas de Jerusalén! ¡No lloréis por mí! ¡Más bien lloréis por vosotras y por vuestros hijos! ¡Hijas de Jerusalén! ¡Hijas de Jerusalén! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ha tardado mis manos y mis pies. Se pueden montar todos mis huesos. Cada martillazo es como en el universo como recordarán en su día las trompetas del Apocalipsis. Ahora, van a cruzar a quedar recta con un mastigo. El cuerpo de Cristo se espremece en una santidad brutal. El cielo quiere y gira entre sus ojos como un torre lleno azul. Padre, Padre, perdón a los que no saben lo que hacen. Señor, nos amaste hasta el fin y al fin nos amaste más. Y tu amor se hace perdón de sus enemigos. Tú eres hijo de Dios. No es tanto de que no es tanto de que no salgas a nosotros. Ya la haces, compañero de cruz. ¡Viva, espérate conmigo! La una de este, ¿no? No te detrás de una mazana, de verdad. Y el Padre, el de Sixto por completo está profundo. Pero claro, me divertimos conmigo. Porque habéis muerto en palabras. Sí. Pero, el Padre, a él es porque todayes una muestra de cueldo. Señor, ¿Que es lo que hacemos conmigo en el Padre? la sangre de Cristo los pies y las manos envuelve el cuerpo rojo sudor y empapa la tierra en el cimiento de la cruz se mezcla con la lágrima de su madre la última mirada del Señor es para ella mujer, he ahí a tu hijo hijo, he ahí a tu madre nos vas a tomar el Señor para que sea madre de todos que gloria nos han despedido darnos una venta negra de sombras y silencio desciende sobre la cruz el sol se oculta en las tinieblas en su nombre del bólgota pero la voz potente de Cristo las pasan una llamada de angustia, de soledad y de pavor Señor, todos podemos responder con verdad que por nuestro amparo eres tú desamparado que por remediar el mundo el padre desampara a su hijo que por amparar al ciervo desampara al Señor la fiebre, el dolor, el espasmo, la desecación y la fatiga azotan la cultura y el crucificado un soldado un soldado da una esponja de papá de vinagre y le acerca a quien es que se le haga arriba que cobre esta obra pero está con su madre maestro has terminado la obra que el padre te comentó has dado a conocer tu nombre al mundo está ya derramada toda su sangre desde el bólgota que cobrará con el arroyo vivo en primavera hasta el fin de los tiempos para lavar las cultas de los hombres su última palabra es una gran voz es la voz de quien hace quebrar la tierra abrisa las culturas y rescate el velo del templo le damos gracias Señor Tonto de Oso porque entras en posesión de tu reino y la recibes con decoro y majestad mueres en ti como esposada y para que la muerte no te daría en la cabeza tú no y te empinas plantamente sobre tu pecho un soldado alza su lance y atravesa el costado del señor veo salir al instante sangre y agua el corazón de Jesús se ha muerto tiembla cuando se estuviese vivo pero el de María aún vivo se mantiene tan lesionado cuando se estuviese muerto y así de Gracias. 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 asked. Gracias. 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 ¡Qué dolor! ¡Abrido! 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 Ustedes nos lavaron de sus manos y de sus pies, mi nombre es el santo y mi negado. Amigos del Señor, dejen que mi hijo te asoda de mis ángeles, por este mundo. ¡Abrido! Abrido! ¡Abrido! Señor, amigos del Señor, Señor, amén conmigo. Recordemos los momentos felices con amor que vivimos juntos esta vez. Son las seis de la tarde de la vigilia de la Paz, fronteras entre la antigua y nueva ley, entre la aurora y las sombras, entre la muerte y la vida. Adiós. 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 Gracias por ver el video.